Hola, soy Brian y voy a cantar. Mira muchacha que yo no fui, ay chiquitito que yo no fui, ay chaparretta que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dices que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, con puras ventas de por ahí, tú me tienes que querer a mí, yo te lo juro que yo no fui, ay mamá que yo no fui. Mira muchacha que yo no fui, ay chiquitito que yo no fui, ay chaparretta que yo no fui. ¡Gracias!